1, 2, 3, probando, probando con Saltín Noel Rollo de tilapia y tocineta engalletado con Saltín Noel Ingredientes 300 gramos de galletas Saltín Noel tradicional molidas 3 filetes de tilapia Tocineta Sal y pimienta Jugo de 2 limones 3 huevos batidos 200 centímetros cúbicos de aceite neutro 50 gramos de harina de trigo Preparación Condimenta los filetes con sal, pimienta y limón Enrolla cada filete y envuélvelos con la tocineta. Asegura los rollos con palillos. Pasa el rollo por la harina de trigo El huevo batido Y finalmente por las galletas Saltín Noel tradicional molidas. Fríe los rollos en el aceite a 160 grados centígrados hasta que doren y sirve. Encuentra esta y muchas recetas en www.saltindoel.com.co Uno, dos, tres Probando, 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 Cosartín Noel Y aquí lo hago con la montaña de